Se viene un nuevo Mi Primer Auto en Carburando en una mañana algo fresca, sí, estamos en la cancha de Arsenal de Sarandío, ustedes se preguntarán por qué, porque el invitado del día de hoy es el señor Sergio Rondina, ¿cómo andas? Rondina, uno más, no sos el de Carburando pero sos un gran Rondina también, ¿cómo estás? Bien, bien. Estamos pisando nada más y nada menos que el césped de la cancha de Arsenal donde trabajas día a día, gran comienzo de campeonato, pero ahora vamos a ir a tus comienzos como piloto, podemos decirlo así en la calle. Sí, creo que va a ser el primer caso del programa donde realmente me dieron el primer auto en el mismo lugar, luego empecé a grabar acá en el mismo lugar. Primero contá a la gente, ¿qué auto fue? Un 147, modelo 81, caja de cuarta, brasilero era. ¿Brasilero? Brasilero. Está impecable, está impecable. ¿Qué lindo? ¿El tuyo no estaba así? No, ni loco. Ni cerca. Ni cerca, ni cerca, impecable. Bueno, pero así tampoco arrancaba. En teoría el primer auto llegó acá, el Gordo Pupa era dueño del auto. ¿Te acordás el nombre? Sí, sí, porque lo veo bien a la cancha y nada, me lo ofreció y le metimos para adelante. ¿Edad? ¿17 años? No, no, ya tenía 22 yo, año no, no. ¿Y todavía no manejabas? Sabía manejar, pero no tenía registro y mi hermano no me dejaba andar en el auto de la familia, ¿no? Se apropió el primero del auto y... Primero Marcelito, ¿eh? Contame entonces, a ver, esos primeros momentos, ¿lo sacaste? ¿Te lo llevaste del club? ¿Y no lo manejé yo? ¿No lo manejaste vos? No, lo manejó un chico, estaba en la pensión, un cordobés que tenía registro porque yo no tenía registro y era mi primer auto y volví a casa por autopista, yo al lado del pico manejando, manejaba mi auto, ¿sí? Hasta libertad. Y después llegamos allá y bueno, por el barrio empecé a manejar, fue larga esa tarde noche, no me quería bajar del auto, me parece que quería hasta dormir arriba del auto. Sí, sí. Nada, anécdota con amigos. Miles. La vuelta de venir de bailar y tener, poner una calle cortada y meter marcha atrás y sentir un golpe y se baja uno y decir, no, no es nada. Viste, un golpe le había pegado un palo del uno, me habíamos dado cuenta. Imaginate en el estado que bajó mi amigo cómo estaba, ¿no? Que no se dio cuenta que estaba hundido el guardabarro. Música, en ese momento. Yo subí a tu primer auto. ¿Qué escuchabas si me subía al auto? Y año noventa y podía hacer soda estéreo, Cadillacs. Porque ahí me llegó un rumor que tenés un cierto fanatismo con esta banda. Los Pericos, sí, también, nivel de la época, escolar. En esa época, sí, con Cadillacs, Pericos. ¿Se escuchaban los Pericos? Sí, sí, obvio que sí. ¿Me hacés cuenta que 20 años atrás? No, con este tema entrá al salón cuando me case. ¿En serio? Te juro por eso, sí. Sí. ¡En serio! ¿Quién es huevos? ¿Quién es? ¿Tu vieja? ¿Qué significa esto para él... Estoy muy contenta, muy alegre, una emoción grande. ¿Qué le dices a tú? Qué más grande que habrá visto. Qué linda sorpresa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nunca, nunca vino a la cancha, no le gustaba verme jugar. La privada que viene. ¿Esa imagen no te la aburrán más, me imagino? No, jamás, porque no fue nunca. Mamá vio solo una vez a la cancha en el año 90. Yo jugaba en Midland, en la acera. Cancha ni la había llevado mi padrino y mi madrina, la habían llevado a la cancha a verlo de visitante. Y después el partido me dijo, no voy más a la cancha, sufro mucho. Aparte nunca le entendió el juego mi hija, ¿no? Y no fue más, sí. Siempre era la velita ante los partidos, al santo, la foto de papá y esperar que Marcelo, mi hermano, la llame para ver cómo había salido el partido. Fue así durante el tiempo que jugué y durante el tiempo que empecé a dirigir. Yo sabía que mis hijos iban a estar en la cancha porque iban siempre, no se iban a perder ese partido ni loco y los busqué. Era el partido de tu día también. Sí, sí, era un partido muy importante. Y en un momento la veo a mamá y adentro de la cancha. Sinceramente no entendía nada, no lo esperaba. Una emoción muy grande que es inexplicable, fue inexplicable. ¿Tu hermano fue quien te hizo la primera nota? Sí. Marcelo es muy loco. Marcelo antes de ser compañero de ustedes, de Encarburando, Marcelo trabajaba, él sabía que el periodismo era lo que a él le gustaba. Después de hacer dos o tres carreras en la universidad y darse cuenta que era lo que le gustaba el periodismo. Sí, el periodismo. Y me acuerdo que el primer partido que yo juego, que debuto, yo había ido tres partidos al banco y no había entrado nunca en Midland. Y íbamos a jugar a cancha de comunicación y Marcelo fue a trabajar a cubrir ese partido. Y ese día a mí me toca entrar, me toca debutar y encima hacer un gol. ¡Increíble! Claro, y en ese momento sale por la radio informando, gol de Midland, Sergio Rondina, informa Marcelo Rondina. La gente de la radio quería que me haga una nota para después grabarla, para después pasarla en el programa y no la pudimos hacer. Nos reíamos y me preguntaba cosas y yo, era mi hermano el que estaba, era chico yo también en ese momento, ¿no? Así que nos costó mucho hacer, además no sé si para mí no la hicimos. Junto a Caruso Lombardi tenés un récord de haber dirigido en todas las divisiones. Caruso dirigió un partido solo para las cámaras. Sí, para completar, para completar. Si le hicimos diez partidos mínimos en cada categoría. No existe Caruso. Lo tachamos, Caruso. Tachamos. Momento de intimidad, estás solo, está su cámara. Sí. Me dijiste que te marcó y mucho. Háblale a tu primer auto y decile lo que te salga en este momento, lo que quieras. Fue un amor a primera vista, ese primer amor que nos nos olvida. No digo que lo extraño, pero que va a estar presente siempre, no tengo duda. Sergio. Sergio. Un lujazo. ¿Cerramos con un bocinazo? Gracias por venir. Anda. ¿Cómo lo manda? Anda todo este, está impecable. Hehehe. ¡Gracias!